Sí, tía Gladys, aquí el clima es increíble, así que la estoy pasando muy bien. Y dime, ¿cómo está el tiempo en San Juan? ¡Qué ocote! Primero un frío de la chota, ahora un calor de la gran puta. ¡Qué culiao! Mira el viento choto, este sonda, mira, mira los pelos, un culiado de gato.